muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es Aquarius F.A. y en el vídeo de hoy bueno pues voy a explicar por qué hace esto porque está esto vacío porque está hecho tan mal este proyecto se está jugando está fatal pero bueno quedaros hasta el final voy a enseñar algunos vídeos de los que he ido pasando a mi grupo para ir pidiendo opiniones para que me ayuden en todo lo que pudieran hasta llegar a esto que estáis viendo el acuario de Malawi con una cuarta más o menos de agua vale venga vamos a los vídeos bueno pues os comento lo que pasaba este es el perfil un perfil con mucho recoveco como os digo como podéis ver fijaros vale entonces entre los recovecos 1 2 3 se filtraba el agua un beige ahí como enfoca yo creo que esto va a ser misión imposible pero bueno voy a intentar intentarlo queda mucha suciedad y arriba pues van las tapaderas que hay ahí pero qué pasa que entonces el agua se condensaba como podéis ver ahí hay restos de agua etcétera vale mira ahí al final se ven bichos ya que es toda esta asco ya entonces el agua salía por aquí y como podéis ver en todo esto es agua recién es cal y se carga los muebles se carga los muebles y este que está reforzado tiene una tabla y otra tabla vale un centímetro y medio y dos centímetros y medio aún así la hincha y la rompon chavales estoy súper contento podido tío he podido he podido he podido quitar el bendito perfil tío guau esto quiere decir que me hicieron cosas y quiere quedar conmigo más años solo limpiar esta parte de aquí y fijaros estaba bonito de la otra forma pero así también va a estar hasta bonito una vez que yo limpie esto va a quedar muy muy bonito y más más chulo más higiénico porque ya esto después de tantos años ya como que no que os parece que contento tío por fin por fin poco a poco tres embarazos de guppy después no sé si se aprecerá nos ha salido barriga de acuerdo lo veis en el cristal está ondulado hacia afuera entonces aquí estamos ahora mismo quitándole agua sacándole todo el agua que podamos para que no se nos rompa el acuario de acuerdo para que esta barriga se vaya yendo de acuerdo creíamos que iba a soportar porque como veis un cristal bastante robusto pero bueno pues así ha venido las cosas y ahora pues nada lo que toca vamos a intentar quitar todo el agua que podamos para seguir intentando salvar este proyecto que que se está deteriorando y queremos darle un cambio bueno ya os iré contando bueno pues ya hemos quitado bastante más de la mitad como podéis ver como podéis ver y la barriga pues ha desaparecido todavía tiene un una pequeña barriga pues que yo ya pero vamos ya se la he quitado bastante ahí a ver ya está más resto y bueno pues mañana buscaré mañana buscaré la las piezas que me hacen falta y y todo rollo a ver si podemos solucionar esto hombre tres embarazos de guppy después bueno pues ya están todos los perfiles quitados como podéis ver ha quedado mucho más chulo que antes por lo menos para mi gusto esto es el día siguiente ya y como podéis ver aquí claro que lo estáis viendo y unos ángulos que hemos comprado vale esto es de aluminio vale hemos comprado dos un metro cada uno uno para aquí y otro para allí y en medio pues otra pletina vale que esta si tenemos que cortarla de aluminio ok y la vamos a atornillar al perfil muy importante que sean tornillos de acero inoxidable vale porque van a estar en contacto con con el agua entonces entre que los ángulos son de aluminio porque eso no se oxida y los tornillos de acero inoxidable este acuario nos puede durar lo que quiera de acuerdo bueno no sin antes da las gracias al grupo de acuaristas hermanos que me han ayudado vale tanto a silvia de acuario marino sin zoom eduardo del canal un acuarista como tú que me hizo hasta un dibujo se preocupó mucho y mi grupo de acuarios FA que también se han preocupado mucho por este tema de ahí están asustados se han preocupado mucho vale me habéis escrito mucho muchas gracias el compañero Fernando de aquí de Utrera también muchas gracias por por haberte preocupado de del estado de mi acuario es la ciudad que me ha dado esta idea así que si esta idea falla tenéis que ir a por él jajajaja no esta idea no va a fallar está muy bien así que bueno en el siguiente vídeo veréis ya esto con silicona como lo voy a hacer lo voy a explicar ¿vale? por si alguno le hiciera falta alguna vez espero que no pero si le hiciera falta alguna vez pues os lo explicaré ya sabéis darle fuerte like si te ha gustado suscríbete y hasta el siguiente vídeo chao ustedes también estáis preocupados ¿no? no pasa nada ya os arreglo la casita yo no lo